Una cosa es si el colegio realmente a través de las dificultades que se atraviesa en este escenario económico que vivimos y social puede tener un apoyo que le permita salir adelante, pero otra cosa sería que sea una decisión ya de tipo empresarial de decir vamos a ir cerrando a pesar de que se pueda ver otro horizonte. Ahora, en el caso de la situación crítica, si este fuese el motivo por el cual este colegio está pensando en tomar esta decisión, ¿está sucediendo en otras instituciones del sector privado también? Sí, sin duda hay muchos colegios que están atravesando una situación más difícil, nada más que depende del contexto que tengan lo están llevando adelante de distintas maneras. Ahora, ¿a qué me refiero? Hay colegios que tienen 100% de aporte y por lo tanto pueden cubrir las cargas, digamos el pago del salario para los docentes, pero teniendo en cuenta que ningún colegio tiene 100% real, o casi ninguno, son mínimos los que pueden llegar a tener 100% real, porque la mayoría no tienen todos los cargos cubiertos, o no tienen una división cubierta, o tienen los aportes patronales que tienen que ir por cuenta del colegio, en muchos casos, entonces esto va marcando cuáles son las dificultades económicas. Y hay otros que están atravesando por problemas y usan como variable de ajuste el tener empleados que están en negro, el no pagar los sueldos que corresponden, el contrato a término, o sea, hay distintos mecanismos que utilizan los propietarios para ir llevando adelante esta situación difícil.